La división del ciclo estudiantil en dos quimestres, las evaluaciones sobre 10 y los estándares de calidad de la educación son algunas de estrategias que fortalecen el sistema educativo del Ecuador. Porque hay ahora mayor control de los profesores con los estándares de calidad. El crecimiento en la matriculación en el sistema de educación pública evidencia en el resultado de esas estrategias. Son más de 160.000 nuevos aspirantes inscritos para el régimen Sierra y Amazonía ciclo 2014-2015. Esto equivale al aumento del 8% en las matrículas en educación pública, resaltando el aumento del 49% en educación inicial y 15% en bachillerato. A nivel nacional, este año 2014, la matrícula pública ha crecido en el 11%. El ordenamiento de la oferta educativa tiene como objetivo la reducción de 16.500 establecimientos educativos a 5.500 que trabajen en varias jornadas. De ese total, 900 unidades educativas del milenio serán construidas, mientras que 4.600 serán remodeladas. Erradiquemos definitivamente los establecimientos educativos fundamentalmente rurales, que tienen, por ejemplo, una costa, pisos de tierra, paredes de caña guadúa, techos de zinc. Para este 2014, el objetivo es readecuar 226 centros educativos e iniciar la construcción de 201. Además, para fortalecer el sistema, 8.000 docentes recibirán una capacitación de 330 horas en su área disciplinaria. Necesitamos ese tipo de docentes para cambiar la educación. Sofía Lara, Ecuador TV